Música Hola Félix, gracias por este trajín de hoy, ¿no? De dejarnos colar en la cofradía de San Antón en un día tan ajetreado como hoy. Estamos a dos días del día de San Antón. Dos días, dos días. Bueno, sábado, hoy es viernes, sábado y domingo. Tres días realmente nos quedan. ¿Cómo lo lleváis estos días previos? Pues sí, es el trajín de todos los años, que una semana antes, sobre todo, es cuando más trabajo se lleva todo esto. Pues nosotros realmente estamos trabajando todo el año, buscando cómo llevar la cofradía lo mejor posible. Y el tema de lo que es las subvenciones, lo que es el trabajo diario que suele salir. Hacemos también actos benéficos, pues hacemos un poquito de todo, ¿no? Y entonces la última semana es la semana que más trajín hay de todo esto, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, por un poco la historia, ¿no? No sé si mucha gente sabe, pero la cofradía de San Antón data de 1502, esta fiesta tan especial de Burgos, ¿no? Bueno, sí, nosotros no tenemos tanta edad, ¿eh? Nosotros, aunque algunos somos mayores y tenemos más edad que el capitán Trinocandor a cabo, pero no somos tan mayores. Pero bueno, se lleva la tradición porque eso se hace a través de lo del camino de Santiago, que era el camino francés. Aquí se venía, se les daba de comer unos titos a toda la gente, un plato caliente. Y sobre todo en aquel entonces era muy agradecido. Y ahora es muy... también se hace eso, por decirte algo, que viene toda la gente, viene muchísima gente aquí. Ten en cuenta que repartimos aproximadamente sobre 30.000 raciones, aproximadamente. Entonces viene mucha gente con sus peñas. ¿Vienen peregrinos? ¿Eh? ¿Este día vienen peregrinos? Algunos sí que se les ve que entra. Ese tema sí que está un poquito, digamos, un poquito perdido, porque a veces los que se encargan del tema del camino de Santiago, pues por ejemplo, podían decirles a todos los que pasan... Claro, porque es típico, era típico, ¿no? Esas sopas de ajo que se daban en San Juan de Ortega, que se hicieron famosas, ¿no? Pero claro, yo creo que es muchísimo más típico este día de San Antón. Sí, sí, bueno. Que debíamos potenciarlo con el camino de Santiago, ¿no? Pues hombre, los que se encargan de ese tipo de... podrían también ponerse en contacto con nosotros y a lo mejor cuando pasen algunos de ellos por aquí, porque claro, como les vemos pasar por diferentes calles de Burgos, hasta que llegan a la confluencia donde están los albergues, pues claro, nosotros estamos aquí, somos 32 cofrades de momento. Porque no guarden cola con el sambo conducto a hacerles un homenaje, ¿no? Un pasillo. Sí, hombre, les trataríamos igual que a todo el mundo, porque aquí no hacemos diferencias, hay dos colas por detrás, otras dos por delante, y claro, no podemos atender a todo el mundo. Y lo que sí es de agradecer sobre todo a mucha gente del barrio y amigos de los cofrades, que todos los años vienen a ayudar y no quieren sus nombres ni nada, y vienen a ayudar desinteresadamente, que es una labor muy grande, porque con 32 personas que somos es también difícil llevar a efecto todo esto. Quizá también hay mucha gente que no sabe que hay 32, pero porque no quiere apuntarse nada más, porque esto está abierto, creo. Bueno, aquí sí, aquí hay que venir a currar, aquí hay que venir a currar y hay que hacer una serie de actividades, y eso a la gente pues... Siempre trabajan los mismos que se dice, ¿no? Esto es lo de siempre, unos trabajan más que otros, otros y tal, pero que esto... aquí se viene a trabajar, y el que viene a hacer el barrio es mejor que no venga, porque aquí para figurar no se viene, aquí se viene a trabajar. Unos se aportan al más, otros menos, algunos son más mayores y no pueden hacer una serie de actividades, pero esto es lo que se hace. Para que los reyes de España manden felicitaciones de Navidad, ¿hay que tener más de 500 años? No, no, no. ¿O hay que tener enchufe? No, como decía el rey aquello de... me viene de orgullo y satisfacción, pero todavía le estábamos esperando para darle la capa. Que no ha venido. Que no ha venido, no ha venido, y al final pues la capa o se apolillará, o en algún momento dado, cuando... Creo que a la base un día se la... digamos que se la cambiaron de sitio y ahora se la ponemos a él, porque como es muy alto el hombre, pues ahora me parece que la está usando él. Vamos a hablar del Tito de Oro, de este año. Sí, bueno, el Tito de Oro se llama Juanjo García, García es subinspector de la Policía Municipal, está destinado aquí en el barrio de Gamonal y Capiscol, porque el distrito de aquí, o sea, la comisaría que hay aquí en Gamonal depende de los dos barrios, y este hombre lleva de servicio, según tengo entendido, 31 años, y lleva la mitad aquí, lleva unos 15 y 16 años en el barrio. Digamos que es una especie de homenaje también a que hemos buscado este año el homenaje a la gente sencilla, a la gente trabajadora, gente que hace cosas por el barrio, porque el fundamento principal del Tito siempre ha sido ese, alguien que hace algo por la cofradía, por el barrio, o cosas de eso. También estamos intentando ampliarlo a sectores más amplios de la ciudad, pero de momento se está haciendo de esta manera. Félix, vamos a hablar de tu profesión aquí. ¿Y algún cofrad? ¿Qué es esto del prior de Ánimas? Porque hay dos priores, ¿no? Sí, sí, bueno. Está el prior de la cofradía y el de Ánimas. Exacto. La diferencia es la siguiente, cada año hay un prior de San Antón que es el que manda en toda la cofradía, es el cargo que tiene. Ese cofrad está durante un año, tiene que gestionar las cuentas con el secretario, que el secretario es Miguel Vallecillo Rodríguez, y con el prior de Ánimas. Entonces, al año siguiente de haber estado un año de prior, él descansa. Y se elige otro prior, que esto se hace el día 2 de febrero, cuando hacemos la entrega del Tito de Oro en la iglesia. Entonces, ese mes, ese año descansa, y al año siguiente sale de prior de Ánimas. Entonces, yo fui hace dos años prior de San Antón, un año he descansado, y al siguiente sale de Ánimas. Es muy estresante, ¿eh? O sea, ser prior es un trabajo muy duro y muy responsable. Y tienes que estar en todos los sitios, como Dios, pero bueno, lo intentamos. Hay que... Tanto de uno como el otro, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Háblame del domingo. A las 5 de la mañana se abre la puerta de la cofradía. Eso también la gente no lo sabe. Sí, eso tampoco lo saberás. Que venís a las 5. Venimos a las 5 y incluso hay algunos que... No duermen. Pero bueno, se viene a las 5. Entonces ya nos ponemos unos buzos blancos que tenemos por ahí, ropa ya preparada, pues que hace frío, ¿eh? Por las mañanas. Nos vestimos y tal, y empezamos a sacar la leña y dejarla donde habéis estado grabando antes, que habéis visto que hay unos... En el arenal. En el arenal ahí, donde el arenal ese se echa la leña, se ponen las parrillas, se ponen los pesebrones para que nos montemos nosotros encima, se ponen luego las 17 calderas que hay, y luego vienen los bomberos. Los bomberos vienen sobre las 7, 7 y media de la mañana, lo más tardar, porque ten en cuenta que hay que llenarlas de agua, agua potable de la ciudad, que es la mejor agua del mundo. Y entonces, primero, claro, tienen que limpiar ellos la cañería, porque esa agua estancada que está dentro de la cañería, luego ya cuando sale limpia, se van llenando las ollas. Las ollas tienen aproximadamente, las grandes, que son unas de aluminio y otras de acero inoxidable, tienen algunas entre 800, aproximadamente 800 litros, y otras 560, más o menos, entonces hay que llenarlas, eso lleva un tiempo. Entonces tiene que estar todo preparado, la leña y todo, y la gasolina y todo para prender el fuego, antes de las 8 de la mañana. A las 8 en punto, cuando la Real Antigua da las campanadas, se prende el fuego. Ya una vez que está estabilizado el fuego, los bomberos se van, porque aquí colaboran mucha gente, eso no lo sabe mucha gente. Aquí colaboran los bomberos, Protección Civil, la Policía Municipal, la Policía Nacional, y ahora mucha gente. De hecho, ese mismo día, cuando se rifa a las 8 y media, a las 9 de la noche, aquí tiene que haber una pareja de la Policía Municipal y otra de la Nacional, tienen que hacer un parte de que la rifa se ha hecho correctamente con aquellos que veis ahí arriba, aquellos rodetes. Se sigue diciendo lo de número, número. Sí, y son 15.000 papeletas, a 50 céntimos cada una. Y otra cosa que no sabe mucha gente es que nosotros tenemos en la rifa, es de dos cerdos, pero bien grandecitos, ¿eh? O sea que podrán pesar aproximadamente sobre 150, cada uno, 200 kilos, cada uno. Porque siempre la tradición es que los cerdos tienen que ser del Burgos o de la provincia. Entonces, normalmente, también había una tradición que decía que tenían que ser blancos. Una vez, si sale alguna pinta, nosotros no somos racistas, ¿eh? Si sale alguna pinta, pues sale, pero normalmente se hace así. Y se están, de año a año, se les está alimentando para que... o sea, viven... ¿Cuándo tiene que venir la gente? La gente tiene que venir aquí... Bueno, hay gente que viene a las 8 de la mañana de la escuela. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero aquí la misa es a las 12 de la mañana. Este año creo que no se empezará a las 12 o 12 y 10, por un tema que tienen en la iglesia. Y una vez acabada la misa, se sale afuera y se bendicen los animales. Se llevan también los cerdos, se llevan en un tractor que lo lleva un cofrá de nuestro amigo Pichón. Los lleva con su tractor allí a la iglesia, al apórtico de la iglesia. Y allí sale el cura y bendice todos los animales que hay. Una vez desde allí, se viene con toda la corporación municipal, con las mazas del ayuntamiento, se viene con toda la corporación aquí y se viene con la banda de música que tenemos contratada y se bendicen aquí los citos. Luego aquí en la cofradía, pues está con todas las autoridades, porque aquí normalmente suelen venir de la Junta Castilla y León... Todos los estamentos, sí. Todos los estamentos oficiales que hay dentro del país, que están representando en Castilla... Y algún pequeño Nicolás que se cuela también. Bueno, sí, bueno, a esos los debemos tener controlados, porque nos colabora muy bien, sobre todo, Protección Civil también, que le echamos mucha mano a la policía municipal. Nos echa una mano, porque desde que tenemos, también hay que reconocer, que desde que tenemos Protección Civil ya no hay tanto grigay en las colas y todo esto. Félix, ¿me das datos de cantidades? Sí, creo que hay datos. Pero la cantidad de los datos es una cosa muy importante. Pedimos, por favor, que la gente no venda con recipientes de cristal. Porque los recipientes de cristal, cuando los ponemos en los polletes para echarle los titos, el cambio de temperatura, y jorobaríamos una olla y jorobaríamos a mucha gente el poder coger los titos. Que son muy agradecidos, que los pueden acompañar luego con morcillas, con chorizo, con guindillas, como lo hacemos nosotros. Es un tema que es importante que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, yo os digo más o menos, aproximadamente, son sobre 2.000 kilos de titos, 220 litros de aceite de oliva, 4 kilos de laurel en rama, 2.000 pimientos calorranos, 10 kilos de pimiento dulce, 5 kilos de pimiento picante, 1.200 guindillas, 150 kilos de cebollas, 150 kilos de ajos, 50 kilos de sal. Y en leña normalmente solemos traer aquí al año unos mil y pico kilos de leña de roble, que es con lo que se cocinan los titos. Casi nada, ¿no? Todo yo cocinaba con eso, con las 17 calderas, como he dicho, que una son de aluminio y tres raciones inoxidables, y aproximadamente sobre 30.000 raciones. Nunca damos abasto con la gente, es imposible. Claro, hay gente que se queja porque vienen muchos con recipientes grandes, pero hay que tener en cuenta que hay muchas sociedades que después de muchos años lo llevan de tradición, y aquí en Gamonala hay muchas peñas. Aquí te podría decir... ¿Y comen ese día de los tíos? Claro, desde los jóvenes de Gamonala, realidad antigua, blusa, la inmaculada, cabeza, la inmaculada, los verbenas... La Peña de los Tíos, bueno, hay montones de gente, y de Barro de San Cristóbal hay montones de sitios que vienen de todo Burgos. Entonces, claro, al venir de la ciudad, vienen con cacerolas enormes y comen ese día, pues, 8, 10, 15 personas. Pues, Félix, os agradecemos muchísimo que nos hayáis recibido en este día, que comienza ahora mismo a nevar, lo estamos viendo por vuestras ventanas. Espero que el domingo, pues, no os nieve y haga un día bueno. Que nos haga, aunque haga frío, que no lleve, por lo menos que no lleve. A nosotros nos interesa, la nieve no nos importa, que ya la hemos tenido y la hemos tenido que quitar muchos años. Pero, que no lleve, lo importante es eso. Pues, viva San Antón. Querido San Antón. Gracias. Viva el querido Gamonala. ¡Viva! 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 ¡Gracias!